¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a 502 Fitness. Les presento el workout de hoy. Hoy tenemos un 40 time de un 21-15-9 de dumbbell snatches con la mano izquierda, dumbbell snatches con la mano derecha y pull-ups. El peso aurex sería 50 liras para hombres, 35 liras para mujeres. ¿Cómo funciona el workout? Vamos a hacer 21 snatches con la mano izquierda, 21 dumbbell snatches con la mano derecha y 21 pull-ups. Luego 15-15-15, 9-9-9. El time cap de hoy va a estar probablemente debajo de esos 9 minutos aproximadamente. Y el estímulo del workout de hoy es un workout de bastante estamina, bastante estamina muscular sobre todo en nuestro upper body, teniendo en cuenta que son dos movimientos que vamos a tener en algún tipo de pull, dos movimientos en el que también los hombros van a estar fatigados y dos movimientos en los que el grip va a estar bastante cargado debido a que tenemos objetos siempre agarrados con nuestras manos. Para escalar el workout de hoy, primero debemos comenzar con esos dumbbell snatches con un peso que me permita hacer sets largos. Un peso que probablemente yo manejo bien, un peso que estoy acostumbrado a manejar y un peso que no me debería delimitar tanto el moverme de un movimiento a otro. También debemos tener en cuenta que se trabaja un lado a la vez, entonces ese movimiento unilateral también va a permitir que un lado descanse mientras el otro trabaja. En los pull-ups podemos buscar ya sea bajar las repeticiones, ya sea un 15, 12, 9, o bien buscar algún movimiento que sea con un liga o un jumping pull-up que también podría ser una opción. Para la estrategia del workout de hoy, quiero que vayan en esos dumbbell snatches en sets largos. Sets otra vez que me permitan avanzar, teniendo en cuenta que un brazo va a estar descansado debido a que el otro va a estar trabajando. Y en los pull-ups sea el movimiento en el que yo vaya a hacer sets un poco más cortos para que mis brazos puedan tener un poquito de descanso y así poder avanzar set con set. Para el reto del workout de hoy, lo quiero poner a que en esa de 15 y en esa de 9, intentemos de quedarnos más tiempo colgados en los pull-ups, hacer sets un poquito más largos para tener el workout lo antes posible debajo del tank. Así que espero que se lo pasen muy bien y que lo disfruten.